Música Así igual de Chayen Nada más deja que lo revise el comando y vas a ver ahorita Y luego vas a decir, ay pues nada más fue por una coma, pues por una coma valió gorro todo Así como ya, ay nada más me equivoqué en la resta Miren, quítense muchachos, porque pues tengo que meter los goles yo Para eso lo quiero, para eso lo quiero Mi modo Bájale, papá Mira nomás, mira nomás Papá sol, papá sol, que golazo Fue un paradón, me la puso el bares Y va para dentro Golazo Golazo Nada más como te quité el porterío Ahí se va a irme la repetición, mira Ahí lo choqué, quítese No se enojó la morira No puede ser mía Noooo Ahí está, ¿me viste como lo vaticinó el Barrett? Lo vio venir, lo vio venir y ahí está, la asanle, el ampulito, donde te guste, sacó Lo saco y todo lo que os amaron Es que no me pagaron Colazo Así dice ella Me mandaron a chiquitarle ¿Por qué no me pagaron? Para ellos, claro está Sacó la El yo-yo bonito El yo-yo bonito Mírate Todo viene acá Y ahora sí ya no es No he sacado mi El yo-yo bonito Ahí está, mira Yo-yo bonito Ay, la No te ves Mierda, me has puesto Eso es un cuerpo Vamos a ver Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Para ellos! ¡Claro está! ¡Sacó la... el yo-yo bonito! ¡El yo-yo bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!